Ciudadanos de Rock'n'Rosley, nos encontramos aquí en los Premios Altazor 2014 con el gran ganador de la noche, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, junto a mucha otra gente y también insistir en que este es un premio a todo un colectivo, a todos los músicos que grabaron, al productor, al diseñador gráfico, al fotógrafo, aquí Barriga, Luis Barriga. Entonces, claro, es un premio a un colectivo que tuvo la generosidad de acompañarme en esta locura de grabar algunas canciones mías, de buscar un sonido, de ubicar el sonido mexicano en algunos corridos, etc. Bueno, somos un medio de música rock y usted está encasillado en el rock. ¿Qué siente estar en ese ámbito musical? Bueno, yo recuerdo que de haber tenido unos 7 años, o menos, unos 6 años, no, unos 7 años, 7 u 8 años, y estaba de moda Bill Halley, estaba de moda el rock del mundial, y nosotros, los jóvenes, los niños de aquella época, veíamos en esa música, en ese desenfado, en esa alegría del rock, una especie de identidad total. O sea, yo creo que escuchando esa música uno decía, esto va a ser mi música para siempre, y así, de una forma u otra, ha sido. También la música mexicana, el corrido. Yo creo que los diferentes estilos musicales que lo influyen a uno cuando niños son decisivos posteriormente en toda su vida. Hablaba usted de la música, del porcentaje de la música chilena, hay un fuerte mensaje para todos los medios que hay por ahí. ¿Qué me puede comentar de eso, de luchar por algo que debería ser más que una lucha, algo que esté integrado en la...? Bueno, es el estado en que está el país, y que yo creo que hay un movimiento social muy grande, que no obedece a partidos, que no obedece a organizaciones determinadas, y que es un movimiento que lo único que exige es más respeto, más respeto en la educación, más respeto en la salud, más respeto en la seguridad social, más respeto en las vías, en las calles, más respeto con nuestra música también. Bueno, para finalizar, le dejo la cámara para que mande un saludo a todos los seguidores de la web, y por supuesto, que los invita a que escuchen su música, y bueno, toda la música chilena. Bueno, quiero saludar también a Televisión Nacional. Sí, no hay problema. Por las luces. Sí. Eso demuestra la generosidad que tiene que ver entre los creadores, entre los comunicadores. Eso me parece muy importante, el gesto del compañero ahí que nos permitió vernos. Y saludar también al medio de ustedes, y sigamos adelante comunicando cosas, porque me da la impresión que durante mucho tiempo como que nos convencieron que no podíamos hacer nada. Pero ahora la gente está diciendo, no, 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 yo quiero recuperar las riquezas básicas, yo quiero redistribuir el ingreso, yo quiero una mejor educación, yo quiero música en las radios chilenas. Muchas gracias por su tiempo, y bueno, esto es Rock and Wrestling, por supuesto, de los Altasor, y bueno, gracias a TVN también.